La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, en conjunto con el Ayuntamiento de Zacatecas, se complacen en anunciar el lanzamiento del primer foro nacional Mujeres, Industria y Sostenibilidad, que se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre en el Palacio de Convenciones de Zacatecas. Este evento reunirá a mujeres líderes en la industria, así como a expertos en sostenibilidad, para abordar temas cruciales relacionados con el papel de la mujer en el mundo empresarial, y cómo su participación contribuye a la sostenibilidad económica y medioambiental. La rueda de prensa fue encabezada por Laila Villasuso Zabag, Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Zacatecas. Durante la conferencia, Villasuso Zabag destacó la importancia de este evento como un espacio para fomentar el empoderamiento de las mujeres en la industria y promover la adopción de prácticas sostenibles en el ámbito empresarial. Porque con este foro nos colocamos como punta de lanza de lo que es la economía circular en el Estado. La economía circular hoy en día es tendencia a nivel mundial y con este foro que estamos llevando de la mano de una manera honrosa con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Cana Central, presidida tan dignamente por la arquitecta Sara Vigaí. Es un honor hacer equipo con ella y que a través de todas las áreas del Ayuntamiento de Zacatecas busquemos integrar a Zacatecas Capital como punta de lanza, ya que es la primera vez que se hace un foro de esta naturaleza a nivel nacional sobre economía circular en Zacatecas. El tema es prioritario para todo el mundo y más para Zacatecas, ya que con el... El foro nacional Mujeres, Industria y Sostenibilidad contará con una amplia variedad de actividades, incluyendo conferencias magistrales, paneles de discusión, talleres prácticos y oportunidades para un trabajo próximo. Se espera la participación de destacadas mujeres empresariales y líderes de opinión, así como representantes de empresas comprometidas con la sostenibilidad. Este evento busca resaltar el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la industria y cómo sus aportaciones pueden impulsar un desarrollo económico más equitativo y respetuoso con el medio ambiente. El primer foro nacional Mujeres, Industria y Sostenibilidad es una oportunidad única para que las mujeres en la industria compartan sus experiencias, conocimientos y mejores prácticas, lo que a su vez puede inspirar a las nuevas generaciones a seguir sus pasos. Canasintra y el Ayuntamiento de Zacatecas invitan a participar en este evento que busca promover la sostenibilidad y el desarrollo económico en la región. Este evento promete ser un hito importante en la promoción de la participación de las mujeres en la industria y en la búsqueda de soluciones sostenibles para los desafíos económicos y medioambientales actuales.